Puedes hacer mucha filigrana, ¿qué te digo? Juntarnos los dos y los dos hacia el mismo sitio. Nuestra gasolina y el centro. Otra cosa... Lo primero que necesitamos son los recursos. Las estrellas luego las podemos retomar, pero los recursos son vitales para tener más efectivos que ellos. Así que gasolina y centro. Que la gasolina está comprometida, pues nos olvidamos de lo demás. A ver. Bueno, la gasolina está aquí. Más que nada esta zona en la que yo iría y un poquillo aquí al centro. Sin la gasolina estamos jodidos. Y este punto es muy importante. Si quieres ver tú sobre todo ese punto, que puede estar de tomar la izquierda, es genial. Yo voy para el centro, voy llevando la mezcla para ese lado. Sí, ese punto que no nos lo quitan en ningún momento. Voy a cogerlo yo con un poco de granadía y cojo la gasolina. Y ya luego cogeré el de atrás con otro poco de granadía. Asegurad ese punto y cubrid los avances. Lotead el objetivo. Tres posiciones defensivas durante la captura. Soldados, aguardad órdenes. Armao, cread una línea defensiva al llegar al objetivo. Blanquead la seguridad mientras aseguró... Llegad a esa zona. La batalla está a punto de atacar y mantener el enemigo nos ataca. Ostre la tierra preparados. Formación abierta hasta llegar al objetivo. Amoyó el punto, se queda en blanco allá atrás. Sin la identidad enemiga. Adelante, cread una línea defensiva. Preparaos para ir a ese punto. Agrupaos y listos. Soldados. Forman posiciones defensivas durante... Solo fuego defensivo. No os disperseis cuando crucemos sus líneas. Granaderos operativos. Objetivo capturado. Sin contacto enemigo. Peloton, en marcha. La batalla está a punto de ofensiva en la zona. Entraba en el edificio. ¡Nos disparan! ¡Mantenen la posición! ¡Hazes un poco de prisa! ¡Atacad la zona! ¡Ah, aquí está el británico! ¡Aquí está el británico con tres pelotones de fondería! Que dos le parecían poco. ¡Se returna dierne esperrando! ¡Esperando! Y el ruso también está con él, eh. ¡Esperad! ¡Due tirado! ¡Ahora! La infantería está atacando Se vio ruga de abastecimiento guardando órdenes Avanzad hacia esa posición Atacando, disparando Rompe el contacto, retirada No ataquéis a menos que disparar Los atacan, abriéndose, abriéndose Preparados para... ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡Listos para combatir! ¡Adelante, vámonos! ¡Que revendieran! ¡Vamos! ¡Soldados! Yo tomo, yo tomo Me van a salir el Pazerfao sin poder con los dos ¡Por detrás, ahí pelotones! ¡A la metralladora! Adelante, presa! ¡Mita esa posición! ¡A la metralladora! ¡Incantar la renta! 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 ¡Matadlos! ¡Ya estamos! Voy a este punto con todo Pongo médico en mi base ¿Qué es mi vida? Antes de los médicos Bueno, aquí tengo alguna toca ¿Qué quiere? ¿Por qué apagar la tele? ¡Quita! Apaga la tele y ahora me pides que te la ponga, Ana No, pues si no funcionan las cosas, cariño Es para que se sienta ¡Qué pillé! ¡Qué pillé! No tengo nada ahí en el fuego Sí, en la arteria ¡Fácil! ¡Fácil, vay! ¡Vácil, vay! ¡Vácil, vay! ¡Gracias! ¡Avanzad y vigilad! ¡Prepáraos para avanzar! ¡Voy al centro! ¡Yo voy aquí! ¡Ahí voy yo también! ¡Avanzad! 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 ¡El atreador! ¡No tiene la carga ahí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya salió! ¡Tomo yo con un pelotón! ¡Vamos fuera! ¡Tomo yo siquiera! Vale, voy a... voy a... Bueno, tampoco está el punto este que... Hay un buffer, un buffer ¿Dónde? ¿Cañones de apoyo o los cohetes? Tengo que ver mejor, más efectivo ahora mismo ¡Vamos! ¡Ya salga! ¡Ya salga! ¡Ya salga! ¡Ya salga loco esto! ¡Voy yo a la gasolina! ¡Vamos a meterlos todos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ahig! ¡Defensivos... ¡Fuegos! ¡Voy a esperar saturation! 3 puntos nada más, pero quizás mejor defensivo para alguno auxiliar en la base. Alguna metralladora la meto por esta casa. Y yo! Baba! Bien! Bien! Y yo! Oh, A-B-L! No está forzando el disparo, ¿está forzando el disparo donde tiran la ametralladora? Sí. Están sacando los cohetes ya. No, no es forzar el disparo, está tirando la ametralladora en serio. Ahora saca unos cohetes, es un cañón de apoyo también. Es que llega aquí la mierda. ¡En marcha! 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 ¡Me jodas! Se me minimiza la pantalla, tío. ¡Muela! Está a punto de salir el cañón de apoyo, oye. Voy a tirar artillería aquí. Uy, venga, peor. Ahora sí que tarda en salir el cañón de apoyo, macho. Se me va reventando las casas. Para tener visión. ¡Ubame! Pues si no puedes ir a la derecha, me lo dices. Estoy dándole caña al... No, no te quiero darlo. No, no te quiero darlo. ¡Adelante! ¡Argamos del otro! ¡En marcha! ¡No ataquéis! ¡A menos que os dispares! ¡Aplausad hacia esta posición! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a tirar la matadora del centro. ¡Destruidos! ¡Eneníos! ¡Destruidos! ¡Escuchadme! ¡Vamos! 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 Vale, yo saco mas cañones de hoy ¿Qué es eso? Lo estás poniendo ahí en la picota, macho Ya, pero siento a los huevos de que esté ahí dando por saco Y como estaba disparando al centro Tractura, creo que ha caído No estoy seguro No, no ha caído No tiene que quedar poco Dispara ahí encima de tus tropas, cuidado Fuerza el cabrón el disparo Erwin Ya está, Ana ¡Qué muy burro! ¡Qué muy burro! Cuidado, cuidado tu pelotón de granadero Tiene la capacidad de tirar ahí Se está cayendo de todo Los cohetes ahora y... ¿Por qué no han caído los cohetes? ¿Se han pillado los árboles o qué? Sí, se han caído, se han caído pero no han sido muy rancos No, pero es que también aparte han caído los árboles ¡Majos! ¡Vamos! ¡La tirada! ¡La tirada! macho tres granadas de incendiaría si no cae ya está bien vale voy a ponerte charlie hija simón carly one Artillería, eh. Tengo artillería. Fortificación completada ya disponible. Zapadores a guardar órdenes. Queremos levantar fuertes fortificaciones. Listas para que... Voy al centro, no creo que van allá con todo. Tengo un bate. Estación para más de una mecatona. ¡Despejad zona de ataque! ¡Ataque para el público! ¡Vamos! ¡Escuchaste! ¡Vamos! Tienes ha hecho otro buff, el tío, el colega. Es que... Tonto coge la linde... Dios, la linde acaba y... Y no sigue. A ver si le meto cohetas ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Me queda nada! ¡Tiene un KV-8 tío! Un servar tanque, voy a hacer yo tanque de ahora, pero... De momento no tengo nada ¡Avanzo que ya ha caído! la mierda si pase con cazatanque o algo así este es fantástico estoy haciendo el edificio de tanque ahora saco lo que sea de sacar por lo pronto un raquete cuidado por aquí pero si tienen toda punta cuidado el tanque el tanque retrocede carga nos ataquen corred sacando cazatanque sacando cazatanque que pesadilla es artillería yo tengo nueve puntos me estoy sacando cazatanque lo próximo ya se irá artillería voy a hacer lo bus perfecto estoy dando al KV-8 si tienes el tanque está tocadísimo se va a quemar madre mía hace dos horas que he terminado de disparar el KV-8 y me la quemado si necesitas reparaciones me lo dice ya está Dispara, retrocede, retrocede, pues eso te digo, ya está, y yo estaba aportando el disparo. Muy bien, Ana. Va, va August sobre, sobre su, mortero, y mortero, no te haces que es mucho, caen dos buses. Y va a llegar a un Panzer V. Perfecto. Tiene KV-8. Me han petado a bus, ¿con qué me lo han petado? No. No hay puta idea. Tendrán a más hortis, ya, ya. Mi L-2, o algo. Vengo con los cohetes, a ver si le meto toda esta puta bola. No se hagan Panzer V, porque con el KV necesitamos fuegos. Si, yo tengo el 100 tanques con tu Panzer IV, pero... Cuidado, anti-tanque, cañón 6. Disparo al mortero en construcción. Si, tirando con el a ver. mi cuartillería apuntando aquí no vendría más si eso es lo que estoy intentando mantener la infantería avanzando ya no te creas no lo que es que la infantería me la va a quemar ya no tiene cosas estáticas quizá más adelante activo reparación a ver si le dejo un blanco le corto la entrada de recursos vengo con el raquete ven a darle también a v8 dotación preparada y y listos para combatir y 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 vamos a probar suerte ahora sí y 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 acuérdate que tiene reparación ahí atrás y 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